En las cantinas Estoy tomando Por mi triste Separación Yo no comprendo Lo que ha pasado Si hasta en mis sueños Les digo bien No sé Por qué me engañaste No sé Por qué, dime por qué No sé Por qué me engañaste No sé Por qué, dime por qué En las cantinas Estoy tomando Por mi triste Separación Yo no comprendo Lo que ha pasado Si hasta en mis sueños Le he sido fiel Le he sido fiel No sé Por qué me engañaste No sé Por qué, dime por qué No sé Por qué me engañaste No sé Por qué, dime por qué Qué triste Qué triste Es querer Qué triste Es amar Pero más triste Es mirarlo Y no poderlo decir Qué triste Es amar Qué triste Es querer Pero más triste Es mirarlo Y no poderlo decir Qué triste Qué triste Descubar Yo no aprendí Y no poderlo decir ¿ rozumí? Qué triste Tú Perduchar No es Yo no Herm Plaza Es Lo de Lo Muchas podcasts Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.